Te trajo una sorpresita Las pibitas quiero Quiero que suavemente comiencen con su meneo Meñando la cola ahora todo su cuerpo entero Meñando con la base Las pibitas quiero Quiero que suavemente comiencen con su meneo Meñando la cola ahora todo su cuerpo entero Quiero un asocien alto de todos los cumbiameros ¡Eh! ¡Ve acá, va allá! ¡Ve acá, va allá! ¡Eh! 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 ¡Cumbia! Cuando escuche mi cumbia Esa mujer no se va a poder controlar Cuando escuche mi cumbia Esa mujer no se va a poder controlar ¡Y los pibes! Los pibes vamos a las palmas Que va a empezar la fiesta Los pibes vamos a las palmas Que va a empezar la fiesta Mujeres hay un montón Con su cuerpo entero Ella quiere bailar Que comiencen sus meneos Las pibitas quiero Quiero que suavemente comiencen con su meneo Meñando la cola ahora todo su cuerpo entero Meñando con la base Las pibitas quiero Quiero que suavemente comiencen con su meneo Meñando la cola ahora todo su cuerpo entero Quiero un asocien alto de todos los cumbiameros ¡Eh! Muevan la cola Muevan la cola Muevan la cola Las pibas bien piolas Muevan la cola Muevan la cola Muevan la cola Muevan la cola Las pibas bien piolas Alce en la mano lo que le gusta la joda Alce en la mano lo que le gusta la joda Meñando la cola 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 Las pibas bien piolas Y es que no saltas un ratón Y es que no saltas un ratón Y nos saltan un ratón ¡Eh! 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 Y vamos todos a la pista, vamos todos a mover Que mi rima, la pibita, la de coca van a ver Mueva la cola, mueva la cola, mueva la cola Las pibas bien piolas Mueva la cola, mueva la cola, mueva la cola Las pibas bien piolas Y así se la baila, así se la goza Para los cumbieros llega mi cumbia sabrosa Así se la baila, así se la goza Para los cumbieros llega mi cumbia sabrosa Y las mujeres Y si las pibas se quieren prender Meñando para abajo la cadera Abriendo despacito bien las piernas Las palmas nos piden que estamos de fiesta Las pibas se copan abriendo las piernas Meñando para abajo la cadera Meñando para abajo la cadera Abriendo despacito bien las piernas Las palmas los pibes que estamos de fiesta Las pibas se copan abriendo las piernas Y esas palmas se rima Y así se la baila, así se la goza Para los cumbieros llega mi cumbia sabrosa Y así se la baila, así se la goza Para los cumbieros llega mi cumbia sabrosa Y las manos para arriba haciendo palmas Y no más No baila, che Corra a la mesa y baila Si no quieres bailar Te invito a meñar Moviendo el currito Para el ante y para atrás La viola, mi cumbia Vamos a bailar Que toda la piba Van a revolar Con las palmas arriba Rebolean, de esa manera rebolean la colita La noche entera rebolean, rebolean De esa manera rebolean Pa' los pibes estamos de fiesta Rebolean, rebolean De esa manera rebolean la colita La noche entera rebolean, rebolean La noche entera rebolean, rebolean De esa manera rebolean Pa' los pibes estamos de fiesta La noche entera rebolean, rebolean, rebolean Y los aplausos a los pibes estamos de fiesta Y los aplausos a los pibes estamos de fiesta Que pedazo de arranque hermano La noche entera rebolean, 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 rebolean De esa manera rebolean, rebolean, rebolean La noche entera rebolean, rebolean, rebolean Y el pasito del guacho Pasito del guacho Pasito Lo cantamos La noche entera rebolean ¿Combia a bailar? ¿Cómo dicen? Cumbia, cumbia bailar ¿Por qué? Cumbia, cumbia a gozar Cumbia, cumbia a bailar toda la noche A delirar Cumbia, cumbia a bailar Cumbia, cumbia a gozar Cumbia, cumbia a bailar Toda la noche Báilalo y la palma se rima Ey guacho, corta la hoja Mujeres lo que digo solo, eso es lo que pido que se muevan a este ritmo Riki, 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 pam, pam, riki, riki, pam, pam Con esas colitas que vienen y van Mujeres lo que digo solo, eso es lo que pido que se muevan a este ritmo Riki, 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 pam, pam, riki, riki, pam, pam Con esas colitas que vienen y van Con esas colitas que vienen y van ¿Qué más? A ver, seguimos Cumbia, mase Para la balanza de la esquina Costumbia Cumbia, mía, mía Que el cara, que el paraje te dice Dale, dale Con arriba Y al que quiera yo invito a bailar Lo invito a bailar, lo invito a bailar Que levante la mano el que quiera jalar Y re loco flashear, y re loco flashear Atención, atención, especialmente las pibas Bailando, re loco, bailo sin parar Ella mueve la cola pa'lante y pa' atrás Bailando, re loco, bailo sin parar Ella mueve la cola pa'lante y pa' atrás Ella mueve la cola pa'lante y pa' atrás Y al que quiera yo invito a bailar Lo invito a bailar, lo invito a bailar Que levante la mano el que quiera jalar Y re loco flashear, y re loco flashear Todos los cumbieros con las manos bien arriba, palma arriba ¡Este es el guacho, dale! ¡Cumbia, guacho! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡El ritmo sabrosón! ¡Dale! ¡Dice! Te traigo el ritmo sabrosón Pa' que goce la negra con mucho sabor El ritmo que le traigo el ritmo sabrosón Pa' que goce la negra con mucho sabor Y el pasito de guacho, pasito de guacho, pasito de guacho ¡Cumbia, pase! ¡Dice! Prepárate a menar que la fiesta va a pesar Que este ritmo da respiro y que no dejen de bailar Prepárate a menar que la fiesta va a pesar Que este ritmo da respiro y que no dejen de bailar Te traigo el ritmo sabrosón Pa' que goce la negra con mucho sabor El ritmo que te traigo el ritmo sabrosón Pa' que goce la negra con mucho sabor ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Eh, guacho, dale! ¡Y ahora! Pican, pican los mosquitos Con bastante disimulo Unos pican en la cara ¡Y es que no salta yo le hago! ¡Eh! ¡Y es que no salta yo le hago! ¡Dale! ¡Eh! Se baila así, se baila así, se baila así Los pibes, las pibas, las manos arriba Porque esta mi cumbia se baila así Porque esta mi cumbia se baila así Así ¡Atención las pibas! ¡Eh! El culito pa' aquí Ahora el culito pa' allá Yo te invito a bailar A menear, menear El culito pa' aquí Ahora el culito pa' allá Yo te invito a bailar A menear, menear El culito pa' aquí Ahora el culito pa' allá Yo te invito a bailar A menear, menear A menear, menear ¡Y ahora quiero escuchar! ¡LOS AMBRANTES! Escuchaste este punteo y automáticamente volvés al 2004 Escuchá Y las manos para arriba haciendo paybas Se me puso el frioquillo de abatillo ¡Hola! ¡Más arriba! ¡Eh! 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 ¡Antonio Barrio! ¡Cata Gonzalillo! ¡Dice! Pateando hoy flashe Y me quería volver Pero hace muchos años que esta gira quiero hacer Patear el 22, llegar a la Maciel San Pedro, Barrio, El Tambo, El Cabeza, Villalén San Peté, visitar y a la Palito ir a fumar Pasar por San Alberto en Puertaguerro quiero estar El Pino en mi pala está ranchando con amigos Ahí bajo y me descalgo tomando un par de vinos El Pino en mi pala está ranchando con amigos Ahí bajo y me descalgo tomando un par de vinos Manos para arriba haciendo palmas Seguimos de gira, salió los pies a la Palito de Villegas Salió a toda la gente que siempre lo hace el aguante loco Después fumé otra vez Y no quería volver Porque en Villa Jardín y la Albertina yo jalé Y pateando yo llegué Hasta el barrio El Jaüel La rana ha sido oculta y la cava visité Reviola la pasé Y que otros barrios me olvidé Y en la 31 con los turros Y el Pino en mi pala está ranchando con amigos Ahí bajo y me descalgo tomando un par de vinos El Pino en mi pala está ranchando con amigos Ahí bajo y me descalgo tomando un par de vinos El Pino en mi pala está ranchando con amigos Ahí bajo y me descalgo tomando un par de vinos El Pino en mi pala está ranchando con amigos Ahí bajo y me descalgo tomando un par de vinos Escuchá amigo, era un tema no el himno de los barrios Para toda la matanza papá Solero puede ser Y sin pensarlo pues yo no sabía que podía terminar acá Tenía todo allá Y mi delirio desataba una tormenta La cual no logré parar Y ahora ya entiendo soy un loco más Tirado y solo me quiere borrar No era un motivo para estar acá Perdido y domado en esta oscuridad Ahora ya entiendo soy un loco más Tirado y solo me quiere borrar No existe salida ni oportunidad Locura y la cura todo muere acá RMAICANA ¿Seguimos? Secondo Seguimos ¿Cuándo quieras? Disculpe señor Corneta, y la batata que te va a calentar. La mano para arriba se te va a pal, pal, pal. Ya vas, guacho. Dice que su pata en lana tiene mucho que ver, correr por los techos de los vecinos. Tanto cigarrillo no me deja correr, y el Corneta que me está corriendo a tiro. Techo uno, techo dos, techo uno, techo dos, salgo matando y no paro de correr. Techo uno, techo dos, techo uno, techo dos, le canto en voz alta a tu mujer. Y fumo, corro, corro, yo fumo y corro igual. Y fumo, corro, corro, yo fumo y corro igual. Y fumo, corro, corro, yo fumo y corro igual. Y fumo, corro, corro, yo fumo y corro igual. ¿Otra? Ah, ¿qué puedo decir? Eh... Oh, una gasta. ¿Te lo dijo él? Sí, sí. ¡Para vos! Nena no fumes, si vos no sabes Esta red de la nunca pasa mami esa tonka Lo tuyo es la francesa, eso te sale bien No te hagas la coqueta, te vieron cabeceando ¿A dónde? Arriba de la camioneta ¿Y qué pedías, qué pedías, qué pedías que te mandas Qué pedías, qué pedías que ven que la jugoteas Qué pedías, qué pedías, qué pedías que te mandas Qué pedías, qué pedías que ven que la jugoteas Cuando la mano te ha... Mira ¡Qué roba! ¡Uy! Te invito a bailar, te invito a gozar Nos vamos de barra otra noche más Te invito a bailar, te invito a gozar Nos vamos de barra otra noche más Y la palma se arriba Bailando toda la noche Quiero que tú muevas el culito pa' atrás Bailando toda la noche Quiero que tú muevas el culito pa' atrás Y moviendo el culito la mujer Y bajando despacio, meñando pa' atrás Mueve tu culito de aquí para allá Culito pa' un lado, para el otro lado Suave para abajo, pa'lante y pa' atrás Culito pa' un lado, para el otro lado Suave para abajo, pa'lante y pa' atrás Baila, sal y se la pierde buena Mueve la cola la noche entera Ella se menea, menea, menea Ella se menea, menea, menea Baila, sal y se la pierde buena Mueve la cola la noche entera Y ella se menea, menea, menea Ella se menea, menea, menea A mí me gusta como baila la negrita A mí me gusta como baila la negrita Me pongo re lugo cuando mueve su colita Me pongo re lugo cuando mueve su colita Suave para abajo, menea, a la cola ven Aprendo de las pernas que te queremos ver bien Mueve la cola, mueve otra vez Aprendo de las pernas que te queremos ver bien Y seguimos los cumbieros con las manos Bien arriba, palo arriba Para toda la gente, viste el sifón, el Tucumán Para todas las orgullosas ahí Y una palomita vino a mi ventana Y una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches Lloras, lloras, lloras Con mi foto entre sus manos Lloras, lloras y orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar Y en ese banco en que te besabas Lloras, lloras ¿Cómo? Donde he grabado tu nombre y el mío Lloras, lloras Lo cantamos, Inicia, a ver Y orgullosa Deja tus caprichos en no hablarme Sácate esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Fue una tontería de enojarte Porque ya no aguanto esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte ¡Todo lo cumbieros con las manos Bien arriba, palo arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Guacho! ¡Yeah! ¡Corta la bocha! ¡Todo lo cumbieros con las manos! ¡Todo tres, pon dedos! ¡Gumbia base! ¡Baita! ¿Aquí vamos a hacer? ¿Yo puedo pedir uno? Sí Baita para mí ¡Oh! ¡Oh! ¡Es que me gusta! ¡Contamos, eh! ¡Con las manos arriba! ¡El guacho en un poco de ruido! ¡Gumbia base! ¡Eh! 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 Se pico, se pico, lo cantamos, dale Baila, baila para mí, baila, baila, baila para mí Mueve la cintura así, así, mueve la cintura así, así Baila, baila para mí, baila, baila, baila para mí Mueve la cintura así, así, mueve la cintura así, así La mano para acá, la mano para allá, todos haciendo palmas La mano para acá, la mano para allá, todos haciendo palmas ¡Eh, guacho! ¡Temazo, amigo, temazo! ¡Otra, otra! ¿El morrón puede ser? ¡Oh, por fuck! Yo vine para esto, ¿eh? Yo para esto vine hoy, boludo Si no me voy, boludo ¡Suena el morrón! ¡Eh, guacho! Y todos los cumbieros haciendo palmas Cumbia base, la mano para arriba haciendo palmas ¡Clásicos de clásicos! ¡Que no hay torre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para un morrón, roche! ¡Dice! Sé que hay algo para mí, sé que lo tienes ahí Ya me pica la nariz, ya me pica la nariz ¡Esto tienes un montón en el fondo de jarrón! ¡Se me hace igual morrón, se me hace igual morrón, se me hace igual morrón! ¡No me quito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Llena esa jarra y mandale! ¡Tocor y ruido! Yo quiero un poco de ese jarrón Yo quiero un poco pa' mi morrón Yo quiero un poco de ese jarrón Para pasar la jamón, jamón Para el morrón roche que no vivió en España Para eso lo dedicamos Para toda la familia, para toda mi familia Para mi mujer, Rocío Los Foneos Románticos ¡Dice! Siempre hay un tema que hace mal, ¿no? ¡Dice! Yo que tenía el corazón herido Yo que creí que todo había perdido Ahora me siento tan distinto aquí contigo Yo que juré jamás enamorarme Que nadie más podría lastimarme Hoy te doy todo por dentro Por tus besos, tus caricias Y por tu forma de mirarme Me atrapaste de verdad ¡Dice! Me enamoré otra vez Y como jamás vencí Y tú con tu risa borraste mis heridas Me enamoré otra vez Y qué más puedo hacer Y tú le dices sentido a mi vida Contigo se me pierden los minutos Y se me forma la garganta un nudo Y me siento como fuera de este mundo Y me robaste el alma con beso Y te metiste en medio de mi sueño Y me enseñaste a hacer canciones con tus besos Tus caricias Porque solo tú has podido Terminar en mi soledad ¡Dice! Me enamoré otra vez Me enamoré otra vez Y como jamás vencí Y tú con tu risa borraste mis heridas Me enamoré otra vez Y qué más puedo hacer Y tú le dices sentido a mi vida No sé por qué No estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Prohibido No sé por qué No estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Prohibido No sé por qué No estás aquí conmigo No puedo atender si mi cuerpo es tu vicio No entiendo con qué en tu asedad controlas No sé por qué Cuando te llamo, no lo das Entiendo que no te deja tiempo Pero con tampoco no me conformo yo Yo quiero tu piel, tu boca, tu cuerpo Yo te siento en blanda, acá va aquí soy yo Soy yo el que te hace volar Soy yo el que te sabe amar Soy yo el que te pone mal Soy yo y como yo nadie más Tú ves Tú ves Las palmas Y a mí ves Ya ves Tú sabes bien Que soy tu hombre No sé por qué No sé por qué Estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Prohibido Pero aquí voy a estar Espera broma siempre por tu amor Total, lo prohibido le da color Por ahora serás mi ayer Pero al final te voy a pedir mi mujer Y voy, aquí estoy y no me voy Tú sabes quién soy Y pa' dónde voy Espero que vuelvas solita Porque nuestro amor tiene que ser prohibido Ya no te quiero ver a la escondida Mi amor, quiero que seas mía Solamente mía Porque nuestro amor tiene que ser prohibido Ya no te quiero ver a la escondida Mi amor, quiero que seas mía Solamente mía No sé por qué No estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Prohibido No sé por qué No estás aquí conmigo Para más energía conmigo Ay, mira, mira En tu estudio Los aplausos, eh A memoria Contratado como percusionista de Guacho Y hoy ya no quiero verte conmigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Y un día me amas luego me olvidas Y un día me amas luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Y otra vez, otra vez, la forma quiero ver, la paz y otra vez Como dice Che, dice Lloro por quererte, por amarte y por besarte Sufro por quererte, por amarte y por besarte ¡Vamos todos, eh! ¡Ay, cariño! ¡Que se escucha, a ver! ¡Ay, mi vida! Ya noche y nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Y nunca, pero nunca Me abandones, cariñito ¡Esa! La más guacho A ver... Che, igual falta el clásico ¡Sí, sí, por el bien! ¡Ah, te salen con mucha enamorada, boludo! ¡No puede ser! ¡Una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Eeeeh! ¡Para vos! ¡Muchacha enamorada! La mano bien arriba haciendo palmas, palmas ¡Dice! ¡Compe! ¡Muchacha enamorada! ¡Y desde te has quedado sola! ¡Sola! ¡Sola! ¡Ese tuvo que marchar, no lo puedes olvidar y te sientes sola! ¡Sola! ¡Sola! ¿Sola de qué? ¡Sola de amor! ¡Que se escuche fuerte y nudo, dice! ¡Ese tuvo que marchar, no lo puedes olvidar y te sientes sola! ¡Sola! ¡Sola de qué? ¡Sola de amor! ¡Que se escuche fuerte y nudo, dice! Y él ha marcado en tu vida, pocos días viviste con él Es herida que esconde tu ema, porque a nadie le pueden contar El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer ¡Y las palmas arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tremendo, tremendo zampadón! ¿Están disfrutando? ¿Están pasando bien muchachos ustedes? Casi metimos triodas del programa Sí, tranquilo A ver, a ver ¿Qué? Dijo Mi guitarrista, ahí está Ahí está ¿Cómo que me voy? ¿Cómo que me voy? ¿Cómo que me vengo? Ay, mamita, qué pedo que tengo ¿Cómo que me caí? ¿Cómo que me caí? ¿Cómo que me caigo? Ay, mamita, qué pedo que traigo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Saltando! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cómo, Isabel! Quiero ver a todo el mundo Y bailando derrochados Quiero ver a los borracros Que levanten bien las manos Que levanten bien las manos Todos los borrachos cuando nos vamos de joda La pasamos viola y bailamos a toda hora Y todos los borrachos cuando nos vamos de joda Volvemos al otro día revolcados lleno de tierra Volvemos al otro día pa' pelar con la señora ¡BORRACHO! ¡TODOS! Que no hace palma se deja, se deja ¡Eh, eh! ¡Sigue! ¿Vamos, volete? ¿Con el bajo? Sí, sí, sí. Cerralo. Escuchá. Las manos bien arriba haciendo palos. Las manos bien arriba haciendo palos. ¡Sí, damos así! Según la moraleja, el que no hace palma se deja, se deja. ¡Vamos, volete! ¡Vamos, volete! Sabor sabrosón, va a gozar. Sabor sabrosón, va a gozar. Miren la alandera, bailar como se mueve. Sin parar, sabor sabrosón, va a gozar. Sabor sabrosón, va a gozar. Miren la alandera, bailar como se mueve. Sin parar. ¿Cómo dice? Las manos para arriba. Dale vida a este ritmo que no pares de sonar. Esta pasaca comienza y esta viola va a bailar. Ella mueve la color y yo la apoyo bien atrás. La jota recién comienza, hoy no te vas a escapar. Sabor sabrosón, va a gozar. Sabor sabrosón, va a gozar. Sabor sabrosón, va a gozar. Miren la alandera, bailar como se mueve. Sin parar. ¡Ey! Quiero una más pedir. Uno más. ¡Ey! Si quieres fumachar. Alcen las manos. ¡Ey, guacho! A la gente sin miedo hay un abrazo grande. ¡Gracias! ¡Ey! 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 Todos los cumbieros con las manos bien arriba, palma arriba, palma arriba. ¡Ey! 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 cumbia base! ¡Ey! 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 Para todos los privados sin libertad. Para la gente del penal de Villurquiza de Tucumán. Un visão nueve en en Plata y todos los que están. ¡A secular! ¡Ey! Guacho, cumbia base, y que se pudo todo, dale Arme un botín, traje mi pistola, arme un botín, que está todo fiola Arme un botín, a mi compañero lo llevo de acá, dale Arme un botín, traje mi pistola, arme un botín, que está todo fiola Arme un botín, a mi compañero lo llevo de acá Todos los cumbieros con las manos bien arriba ¡Sigue la cumbia! ¿Qué vos vas a hacer? Señora, corra a la mesa, a la silla y póngase a bailar ¡Ey guacho! ¡Corta la bocha! ¡Cumbia en vivo! Para mi amigo de Leon, para toda la gente del Sifón, para toda mi familia ¡Aí dale, dale! Cumbia, cumbia, cumbia base La cumbia que te mueve, la que te va a hacer gozar, moviendo bien la cola para adelante y para atrás ¡Me botas a E! ¡Me botas a E! ¡Me botas a E! ¡Buena pa la B! No la pagaba con todo así Y abriendo la pera, va bajando la cadera Esa pipi está re buena, bien buena, qué buena Abriendo la zona va bajando la cadera Esa pipi está re buena, bien buena, qué buena Esa pipi está re buena, bien buena, qué buena Suena el rumor, el rumor, el rumor, el rumor De cumbia ¡Vamos! Cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu, cumbia 1, 2, 4 Corta la olla Salud Dice Y es la cumbia Se oye a lo lejos el rumor De tambores piano y espejos al softball Y es la cumbia Que trae Alegría Es el rumor Pa Los Pibes Que bailan Entre rejas Y es la cumbia Y es la cumbia Y es la cumbia La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Y es la cumbia